¡Bum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti, hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kine Video del Mundo de Redacción y hoy vamos a reaccionar a nada más ni nada menos ¡El Pelado Rodrigo! Si tengo problemas de audio, pido disculpas. Me movieron algo aquí, no sé qué mierda será. ¡Ya le dio sed al pelado! Vamos a ver qué tal el maneque perreque. ¡Ultra, mega, genial, fabuloso like! ¡Buenísimo! ¡Inicio de semana para todos! ¡A full el maneque perreque! Voy a contar el chiste de Lázaro porque el profesor la otra vez se rió mucho y me dijo ¡Puta, cuéntate el chiste de Lázaro! ¿El chiste de Lázaro? ¡Buenos días, el chiste de Lázaro! ¡Calmado, déjame inarme! ¿Por qué te dicen, pelado? ¡Weah, de la gente! ¡El capricho de la gente! ¡La envidia, la envidia! ¡Está vacío el estadio! Resulta que una vez estaba... estamos hablando de... de... de Belén. ¡Música de iglesia! ¡De Belén! ¡Música, por favor! ¡Música bíblica! ¡DJ Jano, por favor! Sí, porque esa hueá no tiene nada que ver, hermano. Hay una música bíblica, una hueá así... ¡Vamos! En el último chiste bíblico me llenaron las puteadas de los videos. Hay gente que se enoja, hueón. Impresionante, ¿no? ¡Histórica! ¡Remontémoslo! ¡A... ¡A... antes de Cristo! ¡Eso! Esta una vez estaba Jesucristo estaba ahí en... en Jerusalén el loco jugando a la pelota jugando a la pelota jugando a la pelota no, si el loco era bueno para la pelota jugaba de 10 y estaba jugando ahí el loco jugaba con todos los apóstoles le tenían en el manso equipo porque si el loco era como el... como el Charles de Arangue y la hueá el motocito de... pues jugaban eso sí por el Unión Belén el Unión Belén jugaba por el Unión Belén ahí está el Jesucristo ahí pate esparramando el talento esparramando el talento esparramando el talento así, habilitando pero ya en empate empate estaban jugando con unos jugadores de Judea una hueá así los que vivían acá en el Sinaín eso hueá eso hueá es clásico clásico y ahí está el tatitadio y la hueá así con su chasca así el loco habilitando así y qué pasó que estaba lo mejor la hueá estaba uno a uno había harta gente en la cancha de tierra así de tierra no había pastos sintéticos en esa época y tal Jesús y paja ahí la hueá y de repente puta minuto Juan 23 del segundo tiempo y llega alguien ahí a la cancha a la cancha de tierra y dice Jesús una mujer Jesús Jesús mira ven Jesús da la mansa cagá Jesús Jesús tenés que hacer un milagro Jesús tenés que hacer un milagro se murió Lázaro necesitamos que vaya a hacer un milagro y el Jesús pero huejón pero como ahora minuto 23 estamos empatando con estos hueón hermano soy la figura del partido están que me dan la tarjeta culiada del ISIS de la hueá casi le dan la tarjeta la tarjeta del supermercado pero jesús es tu amigo Lázaro anda a salvarlo hay caneta gente esperando por un milagro no sé hueón oye la gente se enoja hueón en el último vídeo me llenaron de muteada y es que su grito cheto madre vos no voy pero que estoy jugando Jesús es Lázaro anda a ayudarlo necesitamos un milagro necesitamos el loco murió el loco murió necesitamos que lo resucití y Jesús dice pues cabro me van a perdonar cabro pero voy a tener que ir a hacer un milagro calmado puta no lamento voy a tener que ir a hacer un milagro así como ya será voy a hacer un milagro y se va el Jesucristo se va se va a hacer el milagro le dice a la mina ¿sabes qué? mira lo único déjame pasar a la casa a bañarme porque estoy terrible fuerte estoy mal tú es más fuerte que la línea 2 el culo así fuerte han cachado la línea 2 la guía fuerte hermano déjame pasar y el loco pasa al baño hacia su casa el loco ahí así ahí hace cholini que el culo y pa la guía la guía lavándose pa toda la guía y el loco se pone sus pantalones unos pantalones unos blue jeans blue jeans blue jeans unos Levi unos Levi el culo así con con tajo y la guía así con Jesús ocupando jeans Levi's hueón nada cachai se pone las abatillas las converse el Jesús converse va a ir al milagro se pone su bolera de ACDC el loco el loco se va se va a hacer el milagro hacia la casa el laza no sé si entendieron la referencia de la bolera ACDC antes de Cristo después de Cristo que de repente hay gente que lo entiende además que era una banda obviamente entero empoderado empoderado y caleta gente no empezó a seguir a loco loco ya pero ya confiado confiado el loco era Jesus el loco era Jesus loco ya caminando sigue la guía y caleta gente siguiéndolo y va llegando a la casa de Lázaro y una cuadra antes caleta gente chuchino madre caleta gente wow wow toda la gente esperando a Jesus espujona a Jesucristo y toda la guía profesor me va a creer que había gente que tenía unas mantas culeras en el suelo vendiendo chapitas de Jesucristo chapitas la dura culero la dura así cintillo 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 del Jesucristo porque el loco es tres chapitas y cintillo guío el loco iba a hacer un milagro el loco así llegó pa el loco así quebrao 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 y la gente así rendiendo en trapo rendiendo todavía no le vendió para entrar a la casa de Lázaro al patio donde estaba el guón postre donde estaba tirado y el loco llega calmado y toda la gente y el loco entra así al patio al patio de la casa de Lázaro y estaba ahí en una mesa y estaba muerto estaba tirado estaba tieso estaba guón estaba postre estaba más duro que en el jardín el culiao estaba duro estaba más duro que Maradona no sé si en vida como está ahora aconche su madre ese fue un chiste más cruel que la mierda no pero estamos seguros que no se va a enojar duro que que en el jardín el culiao estaba duro el culiao y ahí lo tenían ahí lo tenían así duro porque eso y si había había muerto y toda la gente así había una galería y toda la gente así haciendo la oler así formado la palabra Jesús así no la wea estaba todo horrible como usando la minita eso sí no la buena Jesús y luego ya calmado calmado voy a hacer este milagro voy a revivir aquí al al Lázaro y toda la gente así la tensión se podía sentir en el ambiente la tensión y el Jesús se acerca así el mismísimo Jesús 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 y el loco se acerca y le dice Lázaro levántate y camina ¿qué pasó? no no pasó nada no pasó nada el culiao no pasa nada vamos el culiao así planchado el culiao planchado del wea en una ventaja el culiao el culiao el culiao es duro como el enano jardín el culiao duro y como que la gente así oye ya va ya va ya va que le está pasando a Jesús que le está pasando a lo mejor un error tal vez la gente ahí comentando el murmullo calmado calmado ahora sí Jesucristo se acerca ahí a la mesa donde tenían a Lázaro y dice Lázaro levantate y cabía tampoco se fue bien en el miedo entonces y la gente empezó con el un poquito más fuerte un poquito más fuerte que wea que wea Jesucristo el loco el loco está perdiendo que wea los pobres está perdiendo desalucionado se habían pagado su importe ya no es lo mismo ya no es lo mismo Jesús no calmado calmado Jesucristo dice ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí calmado le dice vamos Jesús Lázaro levantate y cabida el loco hoy no vas a ganar con el Lázaro espero que eso hermano el loco está a postre la gente ya empezó así a pinfear y a la wea oh weón chanza weón chacha perdiste los poderes no lo valís nada le vuelvan la plata calmado ahora sí ahora sí el Jesucristo ya preocupado Lázaro levantate y camina y el loco postre postre si no pasa ya los weón empezaron a tirarle wea así tomada le llegó un borrellazo unos weón están tomando un ron silver pa y una batalla de ron silver así pa loco calmado 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 ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí lo juro ahora sí por Diosito santo lo juro por Diosito santo el loco le dice Lázaro levantate y camina y el loco no pasa nada calma 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 oye pero este hombre está muerto recién se dio cuenta weón buenísimo claro que sí le gustó déjame tu comentario qué te pareció el chiste y bueno chicos si no eres parte de la familia dale suscríbete en la cuenta de Google totalmente gratuita hermano así que no te cuesta nada solamente tienes que así mover el mouse o el dedo y tocar en suscribirse te ayudarán muchísimo para llegar a las notificaciones en este momento tenemos shadowbank por algunos videos que eran un poco fuertes no sé política de YouTube qué sé yo estaba sancionado pero ya me sacaron las sanciones pero aún así no les llega a todas las notificaciones así que suscríbanse activen la campanita comparte este video espero que lo hayas pasado bien y bueno nos vemos en un próximo video aquí te dejo nosotros bye bye chau bye gente linda adiós chau